¿Qué tal chicas y chicos cómo estáis? Bueno, día de derbi, día de derbi caliente, además hoy se enfrentan Atlético de Madrid y Real Madrid rodeados de mucha tensión, de mucha hostilidad como siempre y en parte por culpa de esa campaña que se ha ido orquestando durante esta semana para ir al campo a insultar a Vinicius y salir impunes de todo esto. Vamos a comentar cómo llega el equipo, vamos a comentar posibles alineaciones y mi pronóstico en un partido donde hay que aprovechar sí o sí la oportunidad que tenemos para recortarle puntos al Barça después de la goleada que recibieron ayer y vamos a hablar también de esa noticia porque el Madrid ha vetado a Mbappé del Metropolitano. Le ha dicho que aunque quieran estar allí, aunque quiera estar apoyando al equipo, sinceramente con el ambiente que va a haber es mejor que no vaya. Venga, vamos a comentarlo. Bueno, pues sí, vamos a comentar la previa del partidazo de esta noche, pero antes hay que hablar de KidsFootball.com. Sé que os habéis fijado en mi camisetón, tercera equipación de este año del Real Madrid. Tenéis todo en KidsFootball.com, tenéis abajo en la descripción del vídeo la web donde podéis acceder y comprar todo tipo de camisetas, de chandals, de sudaderas, camisetas de entrenamiento, de absolutamente todo. Recordad utilizar el cupón ICIAR para poder tener el 8% de descuento y también la promoción. Actualmente tienen esa promoción de pagar 59 euros, haces una compra de 59 euros y te llevas una camiseta gratis. Si la compra es mayor te llevas dos camisetas gratis y así sucesivamente. Está todo en los detalles, muy importante el código ICIAR para poder acceder a las dos cosas. Al descuento del 8% a la compra total y también a la promoción que ahora mismo hay de camisetas gratis. Si tenéis cualquier duda, como siempre os digo, me escribís un privado en mi Instagram y yo os ayudo a hacer el pedido y os ayudo con las camisetas gratis y con todo lo que necesitéis. Vamos con la previa. Esta noche partidazo, partidazo con letras mayúsculas de Atlético de Madrid, Real Madrid. Un partido que siempre es calentito, que siempre es movidito, que siempre hay mucha tensión, pero que evidentemente viene empañado por esa campaña que se ha orquestado durante esta semana en contra de Vinicius, para variar. Hace un año fue ese muñeco colgado del puente con esa pancarta de Madrid Zodí al Real. Este año ha tocado que a unos lumbreras se les ocurriera ir con mascarilla al campo para insultar a Vinicius y salir impunes de todo esto. No solo eso, también ese homenaje, supuesto homenaje al mono Burgos para insultar a Vinicius de esta forma. El hecho de no sacar los móviles para que la gente no sea identificada, para evitar todo tipo de sanciones y poder hacer prácticamente cualquier cosa, o ellos piensan, sin recibir ningún tipo de sanción. Ayer la Liga ya anunció que va a denunciar a cada una de las personas instigadoras del odio, de esta campaña de odio. Ya solo el hecho de hacer esta campaña, solo el hecho de meterse en Twitter y decir, vamos a hacer esto para insultar a Vinicius y que no nos identifiquen, ya es delito. Es un delito de incitación al odio y ya acarrea graves consecuencias, pero si encima evidentemente esta noche va si lo hace, será otro tipo de delito. Así que hay muchas cuentas que estoy viendo que se están cerrando, que se han echado un poquito para atrás con todo esto. Eso era lo que se esperaba, quiero decir, lo suyo hubiese sido que nunca hubiese empezado, pero ya que ha empezado y que hemos tenido esta mala suerte, con el comunicado de ayer de la Liga y esa amenaza de incluso llevar a cabo detenciones inmediatas, o sea, que se les detenga inmediatamente en el momento que estén haciendo esto, pues muchos se han reculado, han recogido cable y se están echando para atrás en todo esto, afortunadamente. Ojalá que hoy pueda ser un día tranquilo, de paz, de deportividad, de buen fútbol, donde no haya altercados, donde no haya insultos, donde no se reciba el autobús del Real Madrid con ningún cántico, donde no haya insultos en la grada, ojalá. En una utopía y en un mundo ideal, pues sería muy bonito. Yo voy a confiar, voy a confiar en que la gente, con el aviso de ayer de la Liga, que fue muy contundente y que creo que dejó las cosas bastante claras en este sentido, oye, pues ha dicho, es verdad, vamos a disfrutar del buen fútbol y vamos a ver un partidazo, un espectáculo, como decía ayer Ancelotti, y se acabó, ¿no? Y ojalá que pueda ser eso, ojalá. Después del partido, obviamente, estaremos aquí comentando todo lo que suceda, pero vamos a centrarnos en el fútbol, que al final es lo que queda, ¿no? Y lo que nos importa. Después de esa baja de Mbappé, que está lesionado, como sabéis, que por cierto ahora hablaré de él, porque, en fin, hay un veto por parte del Madrid para que acuda esta noche al Metropolitano, pero después de esta baja hay mucho debate durante esta semana de cómo se las arreglará Ancelotti para esta alineación. A ver, todo el mundo sabe, quiero decir, sabemos todos, que ganar sin Mbappé es posible, esta no es la historia, no es la cosa de, Dios mío, ¿qué vamos a hacer ahora sin Mbappé? Hemos ganado mucho sin Mbappé y vamos a seguir ganando sin Mbappé, pero la pregunta y la duda es cómo lo hacemos, o sea, cómo lo encajamos, seguimos con esos tres delanteros arriba, metemos a Hendrik, que sea titular Hendrik, metemos un cuarto centrocampista, metemos a Arda que pueda hacer un poco de las dos cosas, ¿cómo hacemos? O sea, esta es la gran duda que ha existido en la cabeza de Ancelotti en teoría desde que se lesionó Mbappé esta semana, esta misma semana frente al Alavés. Es una duda que para mí, ya os he dicho muchas veces, creo que la tiene resuelta y creo que está bastante claro lo que va a hacer, pero es verdad que el hecho de que se haya reincorporado Kamavinga y que finalmente haya entrado en la convocatoria, bueno, puede hacer que cambien algo los planes. Yo creo que no, yo creo que el hecho de que Kamavinga hoy entre en la convocatoria es una fantástica noticia, esto es evidente, pero no va a salir de inicio, no va a ser titular, vamos, no creo que sea titular, después de llevar desde agosto lesionado, después de bastante tiempo de inactividad, donde se ha ido recuperando poco a poco, vuelve a un partido y este partido que va a ser durísimo, pues me extrañaría mucho que fuese el partido donde Kamavinga apareciera como titular, ¿no? Me extrañaría, vamos, enormemente, a un 99% diría que no, nunca se sabe, porque evidentemente todo puede pasar, pero prácticamente descartado para salir de titular. Otra cosa es que pueda tener algunos minutos en la segunda parte, según cómo vaya el partido, porque si el partido sigue súper caliente y hay otras soluciones, casi os diría que mejor, que mejor, ¿no? Riesgo de recaídas, los queremos fuera estos riesgos, no queremos recaídas de ningún tipo y es un jugador que hemos estado esperando mucho tiempo que vuelva porque es súper necesario para nosotros y ahora que ya está aquí no vamos a arriesgarnos a perderlo de nuevo. Así que calma con Kamavinga, yo creo que por ahí no van a ir los tiros. Las dudas, como os decía el otro día, ayer, podían ser Hendrik por Mbappé, jugador por jugador, misma posición. Si podría meter a Arda, tirar un poquito más a Rodrigo hacia el centro y meter a Arda en ese carril derecho para hacer de enganche, para, bueno, para hacer la magia que Arda sabe hacer y poder jugar con 4-4-2, 4-3-3, según la situación. Es verdad que a Ancelotti no le termina de convencer mucho el trabajo defensivo de Arda, hay que seguir trabajando este aspecto, pero bueno, podría ser una solución. La tercera solución, que es la que yo más, vamos, apuesto todo por esa idea, es que va a meter a Modric. Lo siento, siento daros esta mala opinión, pero creo que va a meter a Modric donde jugaba antes Kroos, en el mismo sitio que jugaba antes Kroos para poner a Bellingham en esa puntita del rombo y así poder tener el mismo sistema que tuvimos el año pasado que funcionó tan bien. Sé que Modric no está al nivel que estaba Kroos el año pasado, pero es el sistema más equilibrado que yo creo que pueda encontrar Ancelotti y teniendo en cuenta que es conservador, creo que es por donde va a optar, por donde finalmente va a tirar. El resto de la alineación, sin sorpresas, en el as apuntan a esta que veis aquí, que es exactamente la misma, solo que con un doble pivote. Supongo que esto dependerá, evidentemente, de si atacamos o defendemos, pero básicamente cuando ataquemos será con Bellingham en rumba, o sea, en rumba, sí, en el rombo, en la punta del rombo, con Curta en portería, Carvajal, Rudiger, Militao y Mendy, aquí no hay ninguna sorpresa. Choameni, Valverde y Bellingham, no hay sorpresas tampoco, aquí sí que entraría Modric, ya digo que este sistema de 4-4-2 con un doble pivote es más bien para defender, entiendo que en el ataque y normalmente la mayoría del tiempo estaremos con ese rombito para que Bellingham esté más enganchado, a Rodrigo y a Vinicius, para que pueda estar más cerca del área, para que pueda aprovechar más su disparo, para que pueda hacer más de las suyas, como hizo el año pasado, ¿no? Así que pienso que va a jugar un poquito más adelante, pero bueno, en líneas generales este va a ser el equipo, obviamente, dando entrada en la segunda parte a Hendrik, que siempre que sale la lía, siempre que sale hace algo, siempre que sale te deja un disparo, un palo, un gol, no sé, la verdad que está enchufado y tenemos que aprovechar también esa dinámica que tiene, y por supuesto Arda Guler, que es otro que cada vez que sale te deja detalles de calidad, ¿no? Espero un partido muy caliente hoy, como he dicho, pero un partido caliente dentro de lo caliente que pueda ser satisfactorio, que podamos ganar, que podamos ganar bien, además, dos últimas visitas al Metropolitano y dos derrotas, esto tiene que cambiar, esta racha se tiene que acabar hoy, y más después de haber pinchado ayer el Barça, perdido ayer el Barça, ya no solo pinchado, perdido, y con goleada, o sea, hay que aprovechar esta oportunidad de ponernos solo a un puntito, de respirarles en la nuca, y que sientan esa presión de que aquí estamos, ¿no? Pese a este inicio tan raro, donde las sensaciones no han sido muy buenas, donde hemos dejado dudas, ahí estamos, ¿no? Mi pronóstico para el partido de hoy, que insisto, creo que va a ser muy complicado, pero que el Madrid va a salir muy bien de aquí, y va a salir súper a tope, creo que va a ganar el Madrid 1-2, 1-2, es mi porra para esta noche, creo que van a marcar Vinicius y Bellingham, Vinicius y Bellingham van a ser los goleadores, por parte de la Lidia no lo sé, me da igual, Griezmann, por poner un ejemplo, y como digo, después del partido, evidentemente, nos vemos aquí las caras para comentar todo lo que haya pasado. Quiero comentar esta noticia que da el Equip, ya sabéis que el Equip está bastante, es bastante afín al entorno de Mbappé, a la familia de Mbappé, y que de vez en cuando les filtran cositas, por eso le doy bastante credibilidad a esta noticia, y por eso creo que sí que, vamos, es una información que tampoco es que sea una locura, pero me encaja perfectamente, ¿no? Y es que Mbappé ha pedido al Real Madrid estar esta noche en la grada para apoyar al equipo, quiere estar apoyando al equipo pese a estar lesionado y no poder estar ayudando en el campo, pero quiere, bueno, pues que no tenés el soporte, que no tenés ayuda por parte del recién llegado y hacer piña en este sentido. El Madrid le ha dicho que no, que es mejor que no, que no vaya, le veta de esta manera, y le ha dicho que mejor lo vea en su casa y que el apoyo lo haga telepáticamente, porque no es aconsejable que en un partido de esta intensidad, de estas características, donde va a estar todo tan caldeado, que vaya a la grada, quieren evitar cualquier tipo de incidencia, quieren evitar cualquier tipo de nada absolutamente, así que el Madrid le ha dicho que no vaya al estadio a apoyar a los compañeros. Evidentemente me llama la atención porque ya estamos llegando a este punto, bueno, este punto, por desgracia, en el fútbol se ha estado en estos puntos, ¿no? Pero bueno, es verdad que el partido de esta noche se antoja especialmente tenso y quieren evitar de esta manera que Mbappé se pueda ver involucrado en algún tipo de tensión innecesaria, ¿no? Es triste, es triste, pero es lo que hay. Yo solo espero que, de verdad, el partido se acabe, es lo número uno, que se pueda terminar el partido porque también estoy viendo y es posible, muchos me lo habéis puesto en comentarios, es bastante posible que, como empiezan a insultar y como empiezan a, en fin, a vertir todo tipo de odio en el campo y alarga y retroactive el protocolo y no funcione, los jugadores se alarguen y este partido no acabe, espero que esto no suceda, espero que el partido termine eso, punto número uno, que termine sin incidentes, punto número dos, y que termine, evidentemente, con una victoria del Madrid, ¿no? Y que Mbappé lo pueda celebrar desde casa y luego les mande mensajitos a los compañeros diciéndoles, muy bien, habéis estado genial. Bueno, quiero saber qué os parece a vosotros, cómo veis este partido, qué pronóstico tenéis para esta noche, qué sensaciones tenéis, qué os parece que el Madrid vete a Mbappé de la grada del Metropolitano, cómo veis todo esto, como siempre os pido, dejádmelo todo en los comentarios y por supuesto dejadme un gran like, suscribíos al canal si todavía no lo estáis y nos vemos en el siguiente vídeo.